Vamos con esta despedida mi gente El encanto ¿De quién? ¿De quién? De corazón Y este es lo más nuevo, lo más reciente Primicia Un mes de abril, así se llama Disfrutan en vivo Tú me conociste con apenas hablar Viste mi pasado sin hacerme llorar Por si fuera poco me enseñaste a soñar A reír y a rezar Que mi corazón vuelva a suspirar Esta cobardía de volverme a enamorar Hizo que tus labios se alejaran más y más Sé que lo intentaste, sé que fuiste capaz De esperar y esperar Pero no alcanzó Y llegó el final No hay nadie como tú, mi amor Que me enamore un mes de abril Quisiera despertar frente al espejo Y verme junto a ti No hay nadie como tú, mi amor Que me enamore un mes de abril Y ahora solo queda ya pedirte Que seas muy feliz Fue mi cobardía no enamorarme Y ahora me queda decirte que seas muy feliz Tú me conociste con apenas hablar Viste mi pasado sin hacerme llorar Por si fuera poco me enseñaste a soñar A reír y a rezar Que mi corazón vuelva a suspirar Esta cobardía de volverme a enamorar Hizo que tus labios se alejaran más y más Sé que lo intentaste, sé que fuiste capaz De esperar y esperar Pero no alcanzó Y llegó el final No hay nadie como tú, mi amor Que me enamore un mes de abril Quisiera despertar frente al espejo Y verme junto a ti No hay nadie como tú, mi amor Que me enamore un mes de abril Y ahora solo queda ya pedirte Que seas muy feliz Disfruta lo nuevo Primicia Un mes de abril No hay nadie como tú, mi amor Que me enamore un mes de abril Que me enamore un mes de abril Que seas muy feliz Y esto ya Se acabó Chau familia Hasta la próxima Chau 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 Chau